Me voy a volver loco. ¿Por qué no me creíste, mi amor? Prisa. ¿Vos piensas que después de todo esto se terminaron todas las ilusiones? Y si se terminaron todas las ilusiones, ¿cómo carajo sigo viviendo? No somos hermanos. Ay, ¿por qué no te creí? Aunque no sea cierto, era la mentira que estaba esperando. Escaparnos juntos, lejos. Y serías vos el que estuviese compartiendo esta cama conmigo. Esta noche. Y todas las noches de mi vida. Dios mío, ¿por qué estoy pagando este precio? ¿Por qué? ¿Por qué no le hiciste caso a tu corazón, mi amor? Si le hubiese hecho caso a mi corazón. Estaríamos juntos. Papá estaría preso. Y ahora la presa soy yo. Encerrada en este matrimonio absurdo. Siendo el blanco de las ofensas y humillaciones de Fernando. Yo te hubiera defendido de todos porque con vos a mi lado, a mí no me para nadie. Yo creí que nada ni nadie podía separarnos. Y terminé siendo yo la culpable. Pero contra vos no puedo pelear, mi amor. No puedo. Y mucho menos contra el bebé. No puedo ni quiero. ¿Qué voy a hacer sin vos, mi amor?